¡Suscríbete al canal! ...que va a hacer un rondín alrededor de la Casa de Gobierno y después se va a expresar en la Esplanada. Adriana Montenegro, enfermera del Lago Magiore, bueno, integrante o delegada de ATE. Delegada de ATE, bien, aquí estamos presentes en esta lucha desde hace dos semanas que venimos haciendo asamblea con retención de servicios o los sueldos miserias que padecemos nuestros compañeros. Si bien tienen un básico inicial de 55.000 pesos, nada, miseria. Este gobierno sinceramente nos está arruinando y perjudicando más la inflación actual que hay. Todo el aumento que hemos tenido en paritaria, no, la verdad que nos ha perjudicado muchísimo. Nos quieren adelantar un 5% del mes de septiembre. Una paritaria que ya ha sido pactada y el cual no puede ser tocada, por más que yo quiera, tiene que quedar ahí. Así que la idea es una compensación salarial, porque ni siquiera podemos llegar a una canasta básica del 95.000 pesos. Te quedate chica porque ya llegó a 102.000. Exactamente, imagínate, es un aumento de 40.000 pesos de emergencia que Suárez lamentablemente no nos quiere largar nada. Es una burla total lo que está haciendo este gobierno de turno. Ha frenado los pases a planta de los compañeros que han trabajado con mucho esfuerzo durante dos años. Una pandemia que éramos los héroes, la que nos aplaudían durante dos años. Y ahora, ¿dónde hemos quedado los esenciales? Hemos quedado muy rezagados. Y la verdad que esto... Y vamos a seguir, vamos a seguir firmes hasta que el gobierno realmente se ponga la mano en el corazón y nos largue lo que nos corresponde. Aparte el apriete, el apriete de los trabajadores que están de manera autónoma trabajando, que se los convocó. Porque faltaba personal de antes ya de la pandemia, faltaba personal. Durante la pandemia se evidenció y ahora los quieren sacar como un plumazo. Sí, exactamente. Y así hicieron la denuncia correspondiente, tanto a los directivos y también se ha incluido a los supervisores por los aprieteos a los compañeros. Siempre con la amenaza que los van a echar. Si bien los quirófanos han sido detenidos, lo han traído gente para reemplazar a los compañeros y ocupar esos lugares. Pero vamos a seguir firmes en la lucha. Le guste o no este gobierno, nos va a tener que dar lo que nos corresponde. Porque nos estábamos pidiendo para irnos de vacaciones, para cambiar un auto. Son 40.000 pesos que solamente es para comer. Nada más. Y él lo sabe perfectamente, Suárez. Él y todos los que vienen detrás de él. Se están llevando a la guita. Tienen un superávit de más de 27.000 millones de pesos. Metió en sus arcas, en sus élites. Y no nos quieren largar nada. Es para comer, gobernador. Y la gente lo está pidiendo a grito. Y lo venimos pidiendo hace dos semanas. Y por eso estamos aquí en el kilómetro cero en la lucha. Y no vamos a parar hasta obtener. Porque es para comer solamente. Muchas gracias. De nada. El salarial que le estamos haciendo el Frente Estatal de la UOM, juntamente con los compañeros de ATE, también en un reclamo de mejorar los salarios. Porque ya con estos salarios que están teniendo los empleados públicos ya no se puede vivir. Así que hoy una gran movilización. Vamos a partir a la Casa de Gobierno para hacer este reclamo en presencia del señor gobernador de la provincia. Bueno, y se suman varios gremios. UPCN, SUSEN, no sé si se me está escapando alguno que usted quiera nombrar. Sí, la UDA, UPCN, ya lo dijimos. AXAC. AXAC, que es importante. Celadores. Por ahí se me van a quedar algunos. Creo que los de la legislatura también. A los compañeros de APEL, de legislatura. Así que bueno, hay varios gremios que son adheridos a nuestra Confederación General del Trabajo y hemos formado este Frente Sindical en reclamo de los salarios de todos los empleados públicos de la provincia. Sí, bueno, estos son los dobles discursos de estos señores que destruyeron los gobiernos y no se han hecho cargo. Como sea, Cornejo en primera instancia decía que estaba súper por el lado, dimensionado, todos los empleados estatales, público y todo. Ahora, como ya está preparando una campaña, supuestamente para él, está diciendo que sí merecen salarios, aumentar los salarios, que está bien el Estado. Bueno, estas son las cosas que confunden a todos nuestros representados. Y vemos que no hay seriedad de parte de estos candidatos que lamentablemente se cree que son, cuando están en campaña, dejan un mensaje para que hagan bien con la gente. Y creo que acá hay una responsabilidad de todos los candidatos, y más cuando uno va a gobernar una provincia, ser serio y ser responsable. Así que nosotros no le creemos nada, sí vamos a hacer y vamos a ir haciendo estas luchas y cada vez vamos a tener más gente porque la política que tiene este Estado es de despedir a todos los entornillados.